¿Sabías tú que uno de los principios para también traer las cosas bonitas a tu vida, la prosperidad, la bendición, la salud, es perdonar? Tú dirás, no es fácil, y créeme, no lo es. Lo está diciendo una persona que está aprendiendo, que sigue, porque no solamente yo doy consejos para ti, también los utilizo para mi vida. Y perdonar es una de las cosas que no son fáciles, pero tampoco imposibles. Pero cuando veo que pude sanar, a mi vida llegan cosas bonitas, y una de esas es la salud. Porque muchas veces uno se enferma por no perdonar, y trae grandes consecuencias a tu vida. Tú vas al médico y los exámenes te salen bien, pero tú anímicamente te estás marchitando, estás trayendo enfermedad. Así que, piénsalo, perdona, y vas a ver los resultados. Bendiciones.